No pasa nada, no pasa nada, campeón. ¡Bien, Frank! Buena bola. ¡Bien, Frank! Buena bola ha cogido. La cogí de una chico de los americanos. ¡Bien, que va! ¡Bien, que va! ¡Bien, que va! ¡Bien, que yo es la... ¡Bien, que va! ¡Bien, que yo, Martín! ¡Bien, que yo, Martín! ¡Bien, que yo, Martín! El cojo hueva. ¡Bien, que va! ¡Bien, que va! ¡Bien, que va! 8-10 para Manu y Frank. Campeones del torneo. ¡Bien, que va! 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 Gracias.